¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Qué te parece si nos saludamos como cantantes? ¿Querés? Primero vamos a prepararnos. Vamos a tomar aire por la nariz y vamos a alargar por la boca. A ver... Eso. Ahora, cuando tomemos aire, vamos a alargar con un largo ola de cantantes. A ver... Tomamos aire por la nariz y largamos con un ola de cantantes. ¡Hola! ¡Bien! ¡Qué buen saludo! Hoy quiero que hablemos de las figuras rítmicas. Figuras rítmicas. ¿Qué serán? Seguro que si te digo esa palabra, no te suenan. Pero cuando las veas, vas a ver que son muy, muy conocidas. Son muy conocidas porque son la parte más importante de todas las músicas. Las figuras rítmicas nos dicen cuánto dura una canción porque cada figura es diferente y va a marcar diferentes duraciones. Y a nosotros en música nos va a servir para jugar un montón de juegos con el cuerpo. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¡Buenísimo! Primero, te voy a contar cuáles son las figuras rítmicas. Algunas de esas figuras. La más fácil de todas es la negra. La negra dura un solo tiempo. Hacemos un golpe y dura todo ese tiempo. Después hay una que dura un poquitito más. Dura dos tiempos. Quiere decir que cuando la tocamos tenemos que contar hasta dos en nuestra mente. Sería algo así. Voy a tocar dos y el segundo golpe suena en mi cabeza. Dos en mi cabeza. Esa es la blanca. Después está la corchea que dura la mitad del tiempo de la negra. O sea, que es más chiquitita. Y para poder tocarla tenemos que hacer un pequeño golpe cortito. Y nada más. Generalmente para poder marcar todo el tiempo de la negra hacemos dos corcheas y se dibuja así. ¿Viste qué fácil? A esas figuras rítmicas les falta el silencio. ¿Sabes cómo se dibuja el silencio de la negra? Este es. Ahora que conocimos cuáles son las figuras rítmicas y cómo tocarlas y cómo tocarlas tenemos que practicar para que nos salga súper genial. Te propongo que en casa cuando estés con un lápiz con lápices de colores con hojas con lo que a vos te guste puedas practicar dibujar estas figuras rítmicas. A ver si te sale. ¿Te animás? Buenísimo. Buenísimo. A prepararse con lápices y papeles para poder dibujar estas figuras rítmicas. Para hacer la corchea hacemos una pelotita la pintamos adentro esa pelotita va a tener un palito para arriba así y un palito que va a bajar y listo. Esa es la corchea. Si queremos dibujar dos corcheas hacemos lo mismo. Una pelotita otra pelotita al lado esas dos pelotitas van a tener dos palitos y esos palitos se van a unir y ahí tenemos dos corcheas uno y dos juntitas. Ahora vamos a hacer la negra la negra también tiene una pelotita y esa pelotita va a tener solamente un palito. Así vamos subiendo ahora la blanca que dura dos tiempos. La blanca como dice su nombre no va a estar pintada así como la negra la blanca solamente va a tener la pelotita vacía y el mismo palito para arriba. También aprendimos el silencio de la negra. Este es el más difícil de todos así que muy atento. El silencio de la negra es empezando como si fuera una Z así para allá baja y vuelve pero esa Z va a tener una pancita abajo mira y ese es el silencio de la negra. Estas son todas las figuras rítmicas que aprendimos hoy. ¿Te animás a dibujar tus propias figuras rítmicas en casa? ¿Ahora estás listo para hacer todos los dibujos de las figuras rítmicas? Y en el próximo videíto seguimos aprendiendo con las figuras rítmicas. Te mando un beso y nos vemos en la clase que viene. ¡Chau, chau! ¡Chau! 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 ¡Chau!